Sonar un tuberoso es un de los principales cultivos a nivel mundial, siendo el cuarto de importancia económica de acuerdo a la posta en 2009. Este se encuentra ampliamente distribuido y su producción se encuentra principalmente en América del Norte, seguido de la región de Asia y Oceanía, de Europa y por último África. Como podemos ver, su producción es en todo el mundo y es de suma importancia. Bueno, debido a estas condicionantes, la conservación de germoplasma o de los materiales ha sido una prioridad para asegurar la producción alimentaria. Esto puede hacerse en dos variantes, en campo, en invernadero o en condiciones de invito. En campo, en invernadero representa altos costos, grandes espacios. Están expuestos los materiales a transmisiones por virus ya que se encuentran expuestos a los diversos vectores que los transmiten. Existen pérdidas de germoplasma debido a las condiciones de suelo o ambientales, igual pérdida por enfermedades que pueden ser los diversos patógenos que afectan este cultivo, como los onemátodos, hongos, bacterias, virus, entre otros. Y también es expuesto a diversos factores biopsicos y etélicos que lo afectan, como son las altas y bajas temperaturas y las condiciones también atmosféricas en general. En las condiciones in vitro, las ventajas que representan es que se pueden tener menores costos en el almacenamiento de germoplasma en espacios reducidos y su disponibilidad está en todo el año. Además de que no existe o es mínima la pérdida de material de germoplasma, ya que al encontrarse en condiciones in vitro, está en condiciones ideales de crecimiento. Como sabemos, lo que nosotros normalmente consumimos es el tubérculo. La propagación de este cultivo, sabemos que se puede subdividir y se le considera una semilla de calcitrante al tratarse de material como los tubérculos. Siendo su semilla botánica una semilla ortodoxa, pero no utilizable, ya que se considera altamente heteroxidótica y no cumple con los requisitos para la producción masiva. Como podemos recordar, las semillas se dividen en dos, ortodoxas y recalcitrantes. Las ortodoxas las consideramos aquellas que podemos almacenar por largos periodos de tiempo con temperatura reducida, estables genéticamente y se pueden tener en bancos de semillas. Mientras las semillas recalcitrantes son aquellas de propagación vegetativa que necesitan en condiciones a corto plazo. Estas pueden ser en campo invernadero, en papa es mediante el método clonal de tubérculo y en condiciones in vitro se puede subdividir su almacenamiento en tres partes o tres periodos. Uno es a corto plazo, mediante la infusión de materiales de interés y su micropropagación con periodos de 30 días de subcultivos. A mediano plazo, bajo condiciones de crecimiento mínimo, con un periodo de seis meses a tres años de almacenamiento y condiciones de baja temperatura y baja luz. Y periodos altos como lo es la crioconservación, que se considera que puede ser indeterminado el tiempo de almacenamiento. Los criobancos han surgido como un nuevo método de almacenamiento de materiales genéticos de importancia. Estos se llevan a cabo en condiciones in vitro, con temperaturas ultra bajas de menos 196 grados donde se detienen todos los procesos fisiológicos que se dan en la célula. Y este es un proceso a largo plazo. Los explantes que se han regenerado han sido de 40 años y estos siguen siendo viables hasta el momento. Bueno, les voy a hablar un poquito de la creogenia. La creogenia son aquellos protocolos donde se utilizan en trabadas temperaturas y soluciones osmoprotectoras para proteger aquellos explantes vegetales que se desea conservar a largo plazo. Es aplicable a múltiples especies. Esto quiere decir que no es una técnica exclusiva a una sola especie y puede haber variaciones de esta. Como toda técnica tiene bemoles que podemos observar. Dos de los grandes bemoles que tiene esta técnica es una respuesta genotipo dependiente. Sabemos que cada genotipo se comporta de manera diferente y hay algunos genotipos que pueden ser susceptibles a este tipo de metodologías debido al estrés abiótico que se genera durante este proceso. El estrés generalmente que se induce durante este proceso son cambios osmóticos que se generan durante la deshidratación y también en el pase de las soluciones osmóticas. La temperatura que es uno de los grandes factores al ser sometido a la baja temperatura y los daños mecánicos que pueden generarse por el operador ya que el tamaño de los explantes generalmente va de 1.5 a 2 milímetros. Todos estos factores aquí mencionados llevan a uno en común que es la generación del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la producción de especies reactivas de oxígeno producidas por factores bióticos o abióticos. Estos pueden ser patógenos, metales pesados, condiciones de nutrición o también de temperatura. Las especies reactivas de oxígeno son el superóxido, el oxígeno en cingulete, el peroxido de hidrógeno y el hidroxido. Estos tienen una doble fusión. Uno de daño celular. Estos cuando se incrementan a niveles letales. Estos principalmente afectan la membrana celular y muchos de los organellos, pero también tienen otra función, la desigualización. Estos niveles para que no lleguen a ser letales están mediados por el sistema antioxidante, que es el sistema que está dentro de la planta para reducir estos niveles. Entonces podemos decir que el estrés oxidativo es un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes. Esto a favor de las especies reactivas de oxígeno. La planta para defenderse cuenta con un sistema antioxidante, el cual puede ser regulado enzimáticamente y no enzimáticamente. Enzimáticamente tenemos la catalasa, la peroxidasa, la superóxido de smutasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa, entre otras enzimas. En el no enzimático encontramos a moléculas de bajo peso molecular, como son el ácido ascórbico, el glutatión, los tocoferoles, los carotenoides y los fenómenos. Como se los mencioné, uno de los puntos importantes es la señalización que se puede detectar por especies reactivas de oxígeno, donde estas especies reactivas de oxígeno elevan sus niveles basales a niveles de señalización. Esto inducido por estrés biótico o abiótico. Esto desencadena en una serie de respuestas fisiológicas de tolerancia a diversos factores. Dentro de la criogenia, para inducir este tipo de tolerancia o de señales fisiológicas, se utiliza principalmente una preaclimatación. La preaclimatación se trata de exponer los explantes vegetales a bajas temperaturas antes de someterlos al choque térmico. También Uchendo en 2010, en su artículo A y B menciona que se pueden utilizar moléculas antioxidantes como lo son el ácido ascórbico y ascórbico y el glutatión como moduladores de este tipo de respuestas y para incrementar los porcentajes de supervivencia. Lee y colaboradores en 2011 mencionan que también el uso de pretratamientos como son el uso de moléculas involucradas en la señalización como ácido salicílico son importantes y pueden aumentar los niveles o los porcentajes de supervivencia en aquellas especies susceptibles. Bueno, les voy a hablar un poquito del ácido salicílico. El ácido salicílico es una hormona de compuesto fenólico, una hormona vegetal de tipo fenólico interviene en la regulación de enzimas antioxidantes como lo son la catalasa, la peroxidasa, la superóxido dismutasa y la escorbato peroxidasa. También se sabe que contribuye dentro de los procesos de sequía a la activación y la biosíntesis de prolina, aumentando los... y también se sabe que induce un aumento en el potencial hídrico, además de que interviene en los diferentes mecanismos de señalización dentro de la planta. En PAPA se ha encontrado que el ácido salicílico ha sido probado exitosamente por Mora Herrera y López Humberto en 2006 a la exposición a bajas temperaturas en plantas en invernadero a menos de 6 grados. Humberto y colaboradores en 2018 encontraron que concentraciones de ácido salicílico y peroxido de hidrógeno aplicados al follaje también impusen tolerancia a procesos de congelación. Esto se ve reflejado porque dice que evita una nucleación del hielo y una acumulación de proteínas en los apoplastos. Y Rizanes y colaboradores encontraron que el ácido salicílico interviene en procesos criogénicos no solo para la eliminación de patógenos, sino también aumentando los porcentajes de regeneración y porcentajes de supervivencia en aquellas plantas susceptibles. El ácido salicílico y el peroxido de hidrógeno tienen un ciclo de automodificación bien conocido, ya que el ácido salicílico disminuye la actividad de la catalasa e incrementa el contenido de peróxido. Pero en este ciclo se ha encontrado que también los niveles de peroxido de hidrógeno pueden incrementar los niveles de ácido salicílico endógeno. Retratamientos de peróxido de hidrógeno muestran tener también una inducción a una tolerancia de estrés en VAPA y se considera al peróxido de hidrógeno como un modulador importante en la señalización bajo condiciones de estrés. En VAPA se ha encontrado que es un señalizador de respuestas de tolerancia a estrés biótico y apiótico, un promotor de la actividad antioxidante y para la producción de tubérculos bajo condiciones de sequía. En Frío, el peróxido de hidrógeno se encontró que induce incremento en la supervivencia, aquí podemos verlo, en López Delgado 2018, y también lo podemos ver en Mora Herrera y López Delgado 2006, y en Mora Herrera 2005. Por lo tanto, llegamos a dos objetivos generales. Uno es evaluar la posible relación entre la inducción de la tolerancia a estrés por criogenia mediante ácido salicílico y enzimas antioxidantes en solano tuberoso. Y el segundo objetivo es evaluar el efecto del peróxido de hidrógeno en la inducción de tolerancia a estrés por criogenia y la posible relación con las enzimas antioxidantes. Llegamos a dos objetivos principalmente, porque el ácido salicílico ya fue probado en un estudio anterior, mientras que el peróxido de hidrógeno se está explorando las nuevas aplicaciones que podría tener en los métodos criogenia. La hipótesis general es que el ácido salicílico y el peróxido de hidrógeno participan en respuestas comunes de tolerancia a estrés en solano tuberoso, y ácido salicílico induce tolerancia a progenia. Por lo tanto, podemos pensar que el peróxido de hidrógeno inducirá tolerancia a estrés por ultra bajas temperaturas. La metodología a seguir será la siguiente. Clones del Banco de Germoplasma del Campus Mentepe, seleccionados del artículo de Ruiz Sainz 2019 de los clones 0627 y 981818, que se consideran susceptibles a la técnica de hidrógeno, serán utilizados para este estudio. Estos serán incubados de dos maneras. Uno, en ácido salicílico durante 28 días, la hormona se coloca dentro del medio y se deja crecer las primas axilares. Y el otro es la incubación del peróxido de hidrógeno 1,5 milenolar, cuyas concentraciones fueron seleccionadas de los artículos de More Herrera y López Delgado 2006 y López y colaboradores 2018. Aquí el peróxido de hidrógeno se deja en incubación durante una hora y se hace el pase a medio MS y se deja crecer durante 28 días. Posteriormente se extraen las yemas, tanto axilares como apicales, y se les determina el contenido del peróxido, pruebas enzimáticas de catalasa, peroxidasa y superóxido dismutasa, a través de espectrofotometría, y también se está probando geles de catalasa y superóxido dismutasa, así como contenido de prolina que estas contienen y un set de estas yemas será llevado a cregenia. Es importante mencionar que los primeros tres métodos son destructivos, por lo tanto se considera cada una evaluación por separado. Para el método de cregenia los pretratamientos se llevarán a extracción, un precultivo de tres días y el montaje total de la técnica, donde se colocan explantes vegetales en creoplatas con soluciones osmoprotectoras, se lleva a una solución osmoprotectora de deshidratación durante 45 minutos, y aquí se lleva a un pase en una caja petri con silicagén. Bien, aquí todos los artículos que se encuentran de creopreservación se refieren a la deshidratación en tiempo. Nosotros queremos determinar el mejor tiempo que nos ha funcionado, a qué potencial hídrico equivale, para dar un dato más exacto. Y después se lleva a nitrógeno líquido en condiciones experimentales de una hora. Después se hace el recalentamiento o rewarming, donde se coloca la creoplaca con las yemas después del nitrógeno líquido, y es una solución tresmonar de sacarosa para llevarla a un pase medio MS, evitando la potoxidación con una regeneración en oscuridad. Esta investigación está siendo apoyada por el doctor Humberto López Delgado, del INIFA, el doctor Carlos Trejo López, del posgrado de Botánica, el doctor Evandro Ustringa Mortera, y la doctora Marta Elena Moriarrano. Y por mi parte, gracias.